Siete de la mañana, cuarenta y nueve minutos, nos vamos con los compañeros de RPTV directamente de Bogotá. Tenemos a Carlito ya listo para esta mañana. Bienvenidos compañeros y cuál es ese informe desde Bogotá. Panorama Nacional, Noticias RPTV. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Armando Gómez. Con toda la información arrancamos. El veintiocho de enero se conmemora el Día Mundial de la Lepra. Este padecimiento que por cientos de años ha sido estigmatizado. Carlos Poveda. Así es, Carlos. Panorama Nacional, RPTV. Y esta vez desde el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Pues te cuento que hoy esta importante institución, ascrita al Ministerio de Salud, quiere conmemorar este día dando cita a quienes padecen la enfermedad, sus familiares y expertos en el tema. El dermatólogo Luis Gamboa amplía la información sobre esta actividad. Específicamente se van a tener unas actividades informativas hacia los pacientes en general y adicionalmente se van a hacer unas actividades con pacientes y sus grupos familiares en los cuales se hacen actividades de capacitación, de integración, de volver a hacer recordación de lo importante que es hacer el tratamiento y hacia la población general que no tiene Lepra, lo importante de aprender a reconocer los signos de Lepra y hacer un diagnóstico precoce. Mire, Carlos, pues ya que Colombia es pionera en el tratamiento de esta enfermedad, expertos de esa institución pronto viajarán a Chile a realizar capacitaciones. Y hasta aquí el Panorama Nacional de Noticias RPTV. Síganos en nuestras redes sociales. Carlos Armando Gómez y el equipo periodístico de la Agencia de Noticias les desea a todos un feliz día. Hasta pronto. Bueno, a los compañeros de RPTV Bogotá, Carlito Gómez, saludo cordial. Gracias por ese informe.